¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estamos? ¡Bien! Bienvenidos al décimo capítulo de nuestro querido Doom 2 Nada más empezar ya tenemos la salida Pero evidentemente pues no podemos... No podemos salir ya del tirón Vaya puta mierda de nivel sería, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de un nivel de Doom 2 sin pegar un solo tiro? Ya vamos, sería para llamar al servicio técnico Al departamento de reclamaciones, a todo Dios, vamos, hasta el butanero También sería cojonudo reclamar por una cosa que lleva ya disponible 20 años Como poco buildupón de оружí locally Personalizar Yo, estábamos la strap Loicant Loicant El Loicant 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 ¡Ah! ¿Qué conversación estamos teniendo? Más placentera, ¿verdad? Y más productiva durante este capítulo. No sé qué me pasa hoy, la verdad, pero estoy, joder, parece que una gramola. Estoy todo el rato ahí rayándoos y comiéndoos la oreja. Joder. Os voy a dejar ya un poco tranquilos, ¿vale? Porque es que me acabo de dar cuenta que seguramente os esté dando dolor de cabeza, así que ya me cae un poco, ¿vale? ¡Perdonad, eh! ¡Perdonad! En espacios abiertos es muy buena idea cuando se junta mucha gente. Empezar a dar vueltas alrededor del grupo, o al menos de la mayor parte, y tarde o temprano se van a acabar dando unos con otros. Es que mal ha sonado esto. Pero bueno, que el caso es que se golpean o se disparan. Y bueno, pues un soldado dispara sin querer a un imp. Ese imp le devuelve el fuego con una bola. Esa bola le da un cacodemon, el cacodemon le da al minotauro y se prepara un cristo de tres paredes de cojones. En total, que nos interesa a nosotros. Porque fijaos aquí todos los monstruos que habrán salido por ahí. Y bueno, pues no es lo mismo tener que cargarte tú a 20 enemigos que a los... Perdón, que a los 50 que había inicialmente. Es una lástima que no podamos pararnos a ver bien el espectáculo. Pero bueno... Perdón, que la que nos interesa a ver bien el espectáculo. Ley a placer de cojones y al menos de las elecciones. . 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 Fíjate, me dio la impresión de que iba a ser una trampa esto Se ha cerrado la puerta, digo, te quedas aquí encerrado ahora Y van a empezar a salir cabrones por todos lados La madre que me parió, nunca me había puesto a ejecutar así con las manos, así a melee Pero bueno, eso es una cosa nueva que han metido con las, joder Es una cosa nueva que han metido con el brutal doom, perdón, con el mob Que bueno, se simula un poco a lo que vimos en doom 2016 Pero bueno, a ver, pues lo han hecho con los medios que han podido, claro, con el motor de este juego Pues joder, ha quedado bastante curioso, la verdad Lo que bueno, a mí me parece un poco contraproducente Porque tampoco lo tengo muy claro, pero yo creo que recibes daño al menos durante una parte de la ejecución O sea, no interesa nada, porque es que vale, al tío que lo pillas lo revientas Pero si por detrás tienes otros tres ahí que te están dando por culo Pues no sé, vas a salir, de hecho fíjate, entre que había tres o cuatro soldados de estos básicos Me han percutido el ojete, ni me he dado cuenta Pero bueno, nos deja ser una cosa curiosa, que está ahí, si la quieres utilizar, la utilizas Y si no, pues nada Pero no, me ha hecho mucha gracia, además a mí, joder Se le ha quedado el tío a gusto, me cago en su puta madre ¡Ay, qué jodida la vida! Si no fuera por estos momentos, chavales No somos nadie Vamos a repetir la misma estrategia que hemos hecho antes De correr como cobardes alrededor del grupo Y bueno, pues que se vayan despachando ellos tranquilamente Yo no tengo prisa ¡Ay, qué jodida la vida! ¡Ay, qué jodida la vida! Por ejemplo, vamos invisibles Y no deberían de poder localizarnos Pero yo creo que los enemigos que ya nos han visto antes De que cojamos la invisibilidad Yo creo que nos siguen viendo independientemente de que ya estés transparente o no Bueno, eso en mi opinión es un fallo Un poquito garrafal, pero bueno Así que no estaría mal que te siguieran al principio En cuanto te haces invisible Pues bueno, más o menos Pues ven la trazada que seguías La dirección, no sé, la velocidad Pero luego ya que te sigan todo el rato Como si te estuvieran viendo Pues bueno, le quita un poquito de gracia la cosa Como siempre En mi opinión de persona Que no tiene ni puta idea de nada de la vida, chavales ¡Si desistad tameza el tratamiento! ¡Suscríbete al canal de lo que se puede ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de lalesia en la Villa! ¡Oscríbete al canal! ¡Gracias! Aquí sinceramente me he visto morir Era un espacio tan pequeño Y parecía que iba a haber muchos más enemigos De los que al final había Y menos mal, he dicho adiós Aquí repetimos Pero Siento decepcionaros, chavales ¡Gracias! 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 Tenemos una linterna fabulosa Estupenda maravillosa que apenas utilizamos, la verdad. Ahí no había estado mal haberla puesto, pero bueno. ¡Gracias! ¡Siguen los dos vivos todavía! Acojonante lo que están durando. Encima son muy paquetes, pero sobre todo en espacios así, en pasillos tan estrechos y sitios cerrados, son más paquetes todavía. ¡Joder! Ahí ha caído uno ya. ¿Es posible que hayamos perdido a los dos? No lo sé. Ya os digo, han durado mucho. La vez que más han durado yo creo con diferencia. Ya sorprendido estoy de que hayan sobrevivido a la sala oscura esa, pero bueno. Me estoy perdiendo un poco, chavales. Así que igual le meto un corte aquí a tomar por culo, ¿vale? Vale. Tampoco es que sea muy complicado este nivel. Hay niveles que son laberínticos, que son un infierno, pero mira, fíjate, pues esta llave lleva aquí desde el principio seguramente y no la he visto. Tampoco estaba muy escondida. Y como el color no llama la atención apenas, ¿verdad? Joder. Puto topo, cegato, que no voy a una mierda. Bueno, pues nada mejor. Bueno. Bien. Bueno. Bien. Gracias por ver el video. 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 Hasta luego.